Buenas tardes, esta es la sexta emisión de trayectorias, una serie de conversaciones con personalidades del mundo de la música. Tenemos como invitado en esta oportunidad al maestro Fernando Valcárcel, quien ha sido estudiante egresado de la Universidad Nacional de Música, graduado en la especialidad de composición en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia en 1996, con estudios de posgrado en la Universidad McGill de Canadá y también hizo una maestría en dirección de orquesta en la Universidad Cristiana de Texas. El maestro Valcárcel ha dirigido muchas orquestas a nivel sudamericano, como la Filharmónica de Bogotá, la Sinfónica de Yucatán, la Sinfónica del Teatro Nacional Claudio Santoro en Brasil, las Sinfónicas Nacionales de Argentina, Colombia y Ecuador. En 2016 hizo su debut en Rusia con la Orquesta Sinfónica del Estado de Siberia y como compositor ha recibido varias comisiones de obras que han sido estrenadas en festivales internacionales, como por ejemplo el Festival Sonomundo en París en 2021 y 2022. El maestro Valcárcel, desde 2011, asume la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional y, como a mí me consta, ha estrenado obras de compositores peruanos de diversos estilos. Entonces, ha estrenado también obras del repertorio universal de los siglos XX y XXI. Entre sus diversos esfuerzos pedagógicos y de rescate de los valores nacionales, es especialmente importante su proyecto de difusión del patrimonio orquestal y de cámara peruanos, académico y popular, en donde destacan las grabaciones dedicadas al maestro Teodoro Valcárcel, Celso Garrido Leca, Francisco Pulgar Vidal, Daniel Alomía Robles y una antología de música puneña. Fernando Valcárcel tiene un disco llamado Reflejos, enfocado en su propia música de cámara y es un repaso a sus raíces más profundas. También es gerente y director de la Teodora Cultura, empresa dedicada a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales a través de la producción de obras, clases maestras, recitales y conciertos del más alto nivel. Bienvenido a este programa, maestro Fernando Valcárcel. Gracias, gracias, maestro Zosaya. Le tengo que decir, maestro, porque usted ha sido uno de los profesores, de las influencias más grandes que he tenido y recuerdo que en estos mismos ambientes yo empecé mi clase de composición con usted en el año 90, así que para mí es un retorno a las raíces. Muy bien, vamos a escuchar una primera obra del maestro Fernando Valcárcel llamada Homenaje, escrita en el 2022 para violonchelo solo. ¡Gracias! 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 Siento esta obra como una búsqueda. ¿Cuál es su intención aquí? Mi principal referente es la obra Flores Sancayo para chelo solo de mi padre y el término homenaje alude directamente a él y a esta obra en particular. Está permeada, imbuida en ese espíritu, en su lenguaje. Tomo algunos elementos de aquella obra suya. Pienso principalmente en los intervalos que de ella he podido extraer y que obviamente me remiten al ambiente andino, puneño, en donde mi padre desarrolló su principal interés y estética. Entonces, a nivel técnico, yo uso algunas melodías, reminiscencias de algunas melodías del sur de Puno de Acora. Hay ciertas alusiones, como digo, a la obra Flores Sancayo de mi padre para chelo solo. Y en cuanto a influencias, bueno, Kodai, su sonata para chelo solo, fue una presencia importante. Y lo que quise hacer es una obra principalmente virtuosa. Me propuse hacer algo especialmente difícil, algo técnicamente difícil, pero de honda reigambre andina, ¿no? Me interesa mucho comunicar. Creo que tiene algo bastante de fuerza, llamémosle telúrica. Flores Sancayo de Edgar Alcárcel ya tiene una elaboración. Está basada, digamos, en música tradicional andina. Esto sería una reelaboración, ¿cierto? Exacto, exacto. Aquella obra está principalmente... Tiene una serie de obras con ese título. Y es muy interesante porque se enfoca o trabaja sobre un huayno en particular, que se llama Flores Sancayo, o Kalachuima. Y empieza una especie de proceso de formación. usa tropos, transpone, yuxtapone. Entonces, el resultado es una música nueva sin perder su esencia. Así suena, totalmente nuevo. Sí, sí, sí. Y creo que en ese aspecto él, mi padre, ha sido una de las influencias más fuertes que tenía. Y parece mentira que con una simple melodía manejada cerebral e intelectual y emocionalmente, pueda producir algo completamente nuevo. Entonces, esta fue mi influencia. En ese aspecto, sí, es una reelaboración de la reelaboración, a su vez, que hizo él. Así es. La parte en donde se manifiesta más esto es en la parte central de mi horómena. Pero hay, obviamente, otras partes, como por ejemplo, el desarrollo instrumental, ¿no? Los trémolos, los armónicos, los saltos interválicos, ¿no? Es una melodía, pero... Partida. Partida, ¿no? En registros disímiles. Eso lo tomó de mi padre y, a su vez, se lo tomó, pues, de la tradición popular sureña, ¿no? Muy bien. Escucharemos ahora otra obra del maestro llamada Poema en Blanco, también escrita en el 2022, para voz y cuarteto de cuerdas. Excelente Leopoldo Partida No Tal De la tradición Fuente Partida ¡Gracias! 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 A diferencia de la anterior obra, esta tiene una intención melódica, yo lo siento una intención melódica, hay un motivo de tercera menor que está siempre presente como un mini leitmotiv, postromántica, expresionista, no sé cómo enmarcar el estilo en que está escrita. ¿Qué opinas tú sobre esta pieza? En principio quise ser, quise permitirme a mí escribir algo de corte más melódico, de corte más romántico, neorromántico, y para un latinoamericano la fuente inmediata, referencial es la Villalobos, la baquiana número 5. Quise ser algo, un melisma amplio, que inicialmente tuvo texto y después lo dejé sin texto. La cantante fluye naturalmente. Como un instrumento adicional, ¿no es cierto? Sí. Como un timbre adicional. Claro. Sobre el cuarteto de cuerdas que la acompaña. Traté de emplear unas sonoridades más suaves, texturas más simples, pero con una especie de patos de amplia expresividad. La obra está en tres partes. Me gusta el sentido del retorno, ¿no? Como el homenaje es tripartita, aunque en esta es más evidente la vuelta al A, a la sección A con que se inicia. Pero lo que yo me propuse en esta obra era ser altamente expresivo, altamente expresivo a lo latinoamericano, por supuesto. Y creo que también he puesto en juego el desarrollo instrumental, que también lo aprendí del maestro Garrido Leca, que es uno de los grandes compositores que además maneja muy bien en la escritura para cuerdas. Entonces, fue un esfuerzo de mi parte en hacer algo vocalmente atractivo e instrumentalmente efectivo también. ¿Ambas piezas fueron presentadas en un mismo concierto en París? Sí. ¿Y los músicos son franceses? Sí, lo presentamos ahí como buen compositor. Llegué muy cercano a la fecha de estreno de las obras. Era enmarcado en un festival, Sonomundo, que es organizado por el compositor Juan Arroyo en París. ¿Otro ex-alumno? Sí, otro ex-alumno. Además, tengo el honor de haber sido uno de sus profesores al inicio de su carrera. Ah, caramba. Es un ciclo. Y dicho sea de paso, yo he sido alumno del padre de Fernando, el maestro Edgar Valcarza. Sí. El cual la mencionaba antes. Ok. Bueno, y entonces, es verdad, estas dos obras, Homenaje y Poema en Blanco, son distintas, ¿no? Sí, claro. Una es más moderna, una es fuerte, agresiva, en donde el ritmo toma importancia, y la otra es más romántica, más emocional, más, es casi como una canción, ¿no?, de amor, básicamente. Yo la hice en homenaje a mi madre, en algún momento pensé incluir uno de sus poemas, porque ella también escribe, pero al final se cristalizó de esta forma, ¿no? Muy bien. La siguiente pieza, Araui, es el título, esta es escrita en el año 2002 para voz y piano. El mismo maestro Fernando toca el piano. El texto es una recopilación de Huamán Poma de Ayala. Mira, aparte de acercarte más a una sonoridad en relación al texto, es decir, a un sonido andino en el sentido de la sierra, siento una fluidez que no sentí tanto en las piezas anteriores. Pero yo creo que mejor vamos a escuchar un fragmento de esta pieza Araui para voz y piano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, Gracias. Pero empecé como un mundo que se formaba y de pronto llegaba un estruendo, ese estruendo del trueno, que es la única alusión directa en realidad al fenómeno, se da en el arpa, la obra es para arpa, boe, tres instrumentos de cuerdas y voz. Y después de eso el poema dicta su historia y la parte instrumental ciertamente acompaña, hay pequeños instantes de polifonía, pero principalmente es la riqueza del acorde, lo que sugiere cierta sensualidad o expresividad, melancolía o suspensión temporal. Acá también tengo que decir que la obra de mi padre, en homenaje a Duparc, escrita en el año 90, fue uno de los modelos. Formalmente le rinde tributo a esta obra y el retorno llega a un punto en el que pareciera elevarse a algo que en realidad simplemente en términos musicales podría denominarse como un instante. El poema acaba así y alude a que toda la música en realidad podía haberse resumido en un pequeño acorde. La idea del desarrollo instrumental, el color, traté de ser lo más descriptivo posible, traté de ser lo más económico posible. Hay cierta también influencia, me lo dijo el maestro Campos, José Carlos Campos, hay un cierto manejo también extravinskiano de la textura, de la claridad, del ritmo en ciertos momentos, que es algo que tal vez a conciencia no lo hizo y también hay una referencia a Mahler, a la última canción del ciclo Kindertotten Leader, en esta tempestad en donde la orquesta imita esta parte movida, pero que sin embargo es como una atmósfera sobre la trama, sobre la historia que piensa describir. Es la obra más de mayor duración, dura casi 20 minutos esta obra, trueno, y a partir de ahí también he tomado o he empezado un poco mi interés por la poesía, que siempre lo había tenido de joven y que no he tenido muchas posibilidades de desarrollar. El poema ya tiene una estructura que te permite la composición, por ejemplo, un cielo que se entellea, un gallo que ausculta, empieza así el poema y casi al final se repite lo mismo, un cielo que se entellea, un gallo que ausculta. Luego hay como términos, digamos, no similares, pero que quieren decir lo mismo, vacío, muda, silente, o eco, destello, fulgor, contraste, luz, sombra, etc. O sea, el poema permite la música, yo diría. Sí, sí, yo lo oí, compuse la música y el poema casi a la vez, adecuándolo a mis necesidades expresivas. Y es muy perspicazos usted cuando dice que hay palabras que quieren decir más o menos lo mismo, y que tratan un poco de lo efímero del tiempo, del instante con que acaba el poema, y la luz que es sorpresa puntual, pero que después se extingue. La sombra, la noche, el abismo. El abismo, sí, claro. Es interesante, es que trabajamos mucho en las clases de composición con análisis de poemas. No es un curso que se haga acá en la universidad, pero yo les exijo a los estudiantes que analicen el poema. Por eso me puse a mirarlo rápidamente y encontré muchos elementos interesantes, ¿no? Bueno, pero la música es aún más interesante. Muy bien. El maestro Fernando es también director de orquesta. A partir de la maestría que hizo en Texas, dirige la orquesta un buen número de años, la Orquesta Sinfónica Nacional. Ha estrenado muchas piezas, obras mías también, por supuesto. Tenemos una pequeña muestra, una pequeña muestra debido al tiempo que tenemos del programa. Una pieza de Gershwin, escrita en 1930, que se llama Girl Crazy, Chica Loca. Escuchemos. La Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional. Usted incluso llegó a abandonar por un tiempo la composición por la dirección. lo cual no es malo porque es una experiencia tan válida siempre en el mundo de la música hay muchos problemas acá para que una orquesta sinfónica exista yo diría y es la principal orquesta sinfónica la más importante que hay en el Perú la Sinfónica Nacional yo creo que si bien ha habido muchos problemas usted ha logrado conducirla de manera que ha logrado estrenos interesantes recuerdo los poemas sinfónicos de Liszt por ejemplo o las piezas alguna pieza de Ligeti me acuerdo por ahí Atmósferas Farben de Schoenberg etcétera y la música peruana que ha dado opciones tanto a los bueno, a los de diversas generaciones ¿qué nos puede comentar sobre esta experiencia de tanto tiempo? una de las instituciones que formó a mi padre y a toda la generación de la década del 50 fue la Sinfónica Nacional yo siempre recuerdo las historias el cariño con que se referían los compositores de la generación de mi padre a ella entonces la Sinfónica Nacional fue una institución que siempre estuvo cercana a mí como presencia casi alma mater de toda una generación después descubriendo su historia vi que también fue cronológicamente la institución que promovió y le dio oportunidades a la generación anterior la generación de 1920 30 me emociona saber que soy parte de la historia de la orquesta tuve la suerte de entrar como director adjunto en 2011 y después como titular en 2012 y a partir de ahí mi carrera como bien ha dicho usted se centró en la dirección dejé un poco de lado la parte de la composición la dirección siempre estuvo dentro de mis intereses mayores cuando empecé en la música a los 17 18 años formalmente no hice mayores estudios sino hasta 2005 en que pude hacer una maestría en dirección con Germán Gutiérrez que fue mi profesor es un excelente director colombiano y cuando entré a la Sinfónica tomando en cuenta los anhelos los sueños y las responsabilidades y los ideales que están en su misma en su misma acta de nacimiento que son promover la música de todas las épocas y de todos los tiempos pero principalmente siendo una orquesta nacional promover el talento nacional entonces yo tomé esos ideales y traté de hacer una orquesta que reflejara lo que somos un país diverso variopinto casi en formación en el sentido y me refiero y me refiero ahorita o específicamente al musical pero a mí me di cuenta que nosotros somos desconocemos nuestra tradición y con todos estos años de aprendizaje de tener exposición conocimiento estudiarla tocarla me he dado cuenta que ya tenemos una mayoría de edad ya tenemos una fisonomía propia tenemos una gran tradición académica en Perú que se remonta ciertamente al barroco pero que desde el siglo 19 ese siglo tan desconocido por nosotros tomó forma la mayoría de edad creo que la alcanzamos con el siglo XX modesta pero muy efectivamente en sus inicios y con la brillante generación de 1950 creo que tuvimos los frutos mayores me me sorprende gratamente saber que hay una gran generación de compositores actuales de muchas edades que hay compositoras y no solamente en la capital sino también en provincias entonces es una época muy muy interesante muy dinámica composicionalmente hablando en el Perú lo que falta son instituciones que velen que difundan y toquen su música la Sinfonía Nacional es tal vez una de los pocos órganos de ejecución y de difusión del patrimonio universal y nacional y hablan mal de lo que somos como sociedad una sociedad que medianamente insensible que ve a la música como algo decorativo algo completamente prescindible lo cual es una tragedia yo he tratado de imprimir o infundir en la institución el espíritu más alto de pluralidad tarea por supuesto que es imposible de concretar pero de todas maneras hemos tratado de hacer estrenos cosas que no se habían hecho nosotros tenemos un retraso de muchos años en el Perú recién hicimos obras que son ya clásicos del siglo XX universales como Turangalila por ejemplo la Sinfonía Turangalila o Metabol de Dutillet Atmosfra de Ligeti Pendereski tantas obras que son clásicos ya de la música universal pero que nunca se habían hecho en el Perú y me enorgullece haber hecho empezado un trabajo de registro llamémosle discográfico claro ese es otro tema ¿no es cierto? la grabación de discos de música peruana es un tema muy importante antes de que pasemos a eso que es un punto interesante hay que comunicar de que tú has dirigido tanto el Fausto de Liszt como un concierto con Barreto o con Rosa Guzmán y y has emocionado de distintas maneras a públicos distintos ¿no? de esa manera yo recuerdo los conciertos en Pucalpa en Iquitos con mucho público en los estadios donde realmente la gente has hecho bailar a las personas o sea has ido de lo más digamos selecto ¿no? el público más selecto del repertorio europeo digamos a a lo popular ¿no? a lo que está más cerca a la gente y lo que emociona a muchas a muchas personas en nuestro país en esta diversidad que lógicamente que has mencionado antes ¿no? Sí nosotros idealmente para mí el músico tiene que ser un profesional del sonido en sus diversas manifestaciones y estoy muy orgulloso de ser peruano de tener tradiciones amazónicas andinas costeñas de tener un bagaje universal occidental pero también andino propio no soy acomplejado en ese aspecto abrazo las vertientes las manifestaciones mente abierta sí porque creo que uno se debe al público y en este caso la Sinfónica Nacional representa al Perú en cuanto sonido el público se tiene que identificar con ella tiene que reconocerse y si no hay ese reconocimiento simplemente tocaríamos música de museo y haríamos ejercicios rutinarios repetitivos así es no yo creo que lo que prestigia una institución es la música viva es lo más importante estrenos tocar obras que nos han tocado en el Perú mencionó la Sinfonía Fausto de Lis no ha sido un estreno por supuesto pero es una obra que no se toca muy frecuentemente entonces he tratado de reformar de crear un nuevo repertorio y paralelo a ello he invitado a personas que conocen muy bien el repertorio europeo como el maestro Johnson que es nuestro compatriota Mateo Pagliari que han hecho conciertos de música europea muy muy interesantes que han enseñado toda la técnica toda la expresión entonces tampoco has permitido que la orquesta digamos se dedique a un solo repertorio sino has continuado sosteniendo la tecnología de la técnica perdón la técnica de la música de los grandes maestros entre comillas sí he tratado de ser diverso la inclusión de artistas como Carlos Johnson me ha permitido además contar con músicos que puedan ayudarme a formar y actualizar la orquesta y también Juan Arroyo cuya propuesta artística como compositor residente de la orquesta artista en residente de la orquesta sinfónica nos ha permitido tener este importantísimo festival experimenta en donde realmente la sinfónica se convierte en una orquesta actual creo que ese es el ideal espero que esa tendencia no desaparezca la orquesta tiene que ser un plural un referente de su tiempo plural y actual y tiene que ser actual tiene que sentirse que es una orquesta del siglo XXI claro que sí y en referencia a los discos hay unos discos que ya se han han salido ¿no es cierto? y otros que están en proyecto son muchos son muchos los que están en proyecto tal vez más de los que han salido y todos son compositores peruanos por supuesto sí empezamos con la música de Teodoro Balcarce fue interesante porque hicimos homenajes a determinados compositores homenajes anuales en donde pudimos mostrar al público los aportes principales ¿no? de estos grandes creadores al término de estos años en donde pudimos enfocarnos en estos pocos creadores teníamos ya el conocimiento las herramientas como para grabar entonces empezamos una serie de registros que creo que son muy importantes porque la orquesta no había grabado mucho en su historia y sentí que lo más importante en definitiva es algo que quede y lo que queda es una grabación entonces empezamos con música de Teodoro Balcarce su música orquestal nunca se había hecho nunca se había grabado menos monográficamente un disco del compositor puneño Teodoro Balcarce pudimos incluir música de Celso Barrioleca de Francisco Pulgar Vidal algunas de sus obras más importantes las sinfonías en el caso del maestro Pulgar Vidal y el movimiento y el sueño de Garrioleca que era una obra que no se había estrenado fue un estreno mundial y además se grabó y dentro de este espíritu amplio también abarcamos o empezamos un proyecto que es grabar las distintas músicas regionales empezamos con Puno grabamos toda una serie de obras entre populares y académicas Arequipa hechas compuestas por compositores puneños y ahora estamos terminando de grabar un disco de la tradición de la música arequipeña y también hemos grabado y creo que es el primer intento sinfónico por lo menos de grabación de la música amazónica yo no tenía mucho conocimiento de los creadores o de la música tanto antigua como actual de esta región amplia del Perú y hemos tenido ya conciertos en vivo y también grabaciones algunas de estas obras si están a disposición del público en las plataformas de música tradicionales como Spotify etcétera y otras están próximas a salir estamos haciendo ahora una de la música del siglo XIX en el Perú las antologías de la música amazónica y de la música arequipeña a que me refería hace un instante también de Edgar Valcarcel un disco dedicado a su música orquestal y hemos grabado algunas piezas de Enrique Pinilla de Alfonso de Silva Jiménez de Jiménez de Abril compositor arequipeño entonces hemos grabado con músicos populares Manuel Chaprado Eva Ión Dina Paukar Barreto mencionaste hace un instante Barreto Jean-Pierre Mañé entonces creo que la orquesta ahora tiene un corpus de grabaciones que le da prestigio y que nos ayuda a los jóvenes noveles compositores tener referencias sonoras de las obras de quienes les antecedieron en algún momento también hicimos hiciste una lectura o permitiste una lectura de egresados de composición de la Universidad Nacional de Música me acuerdo de eso si retomamos una tradición que viene de la década del 50 incluso antes porque Teo Bush el fundador de la Orquesta Sinfonía Nacional hizo este tipo de lectura de obras de compositores jóvenes que no se hacían muchos de estos en concierto más sí en ensayo y esa era una experiencia invaluable para los compositores que estaban en formación en los últimos años hemos podido hacer varias lecturas de este tipo compositoras mujeres Yemit Ledesma por ejemplo hace un tiempo Jorge Falcón el último concierto hemos incluido a tres compositores Zadiel Cuentas bueno ya Zadiel es un compositor ya amplia experiencia reconocido pero hemos podido hacer obras de jóvenes que es una una labor muy importante que me gustaría que pudiéramos hacer más entonces más o menos creo que la orquesta está en un buen momento pero no es suficiente somos un país de muchos millones de habitantes y las orquestas sinfónicas profesionales son muy pocas creo que creo que falta que se entienda que la música es es un es un medio de expresión que nos distingue y que es un derecho poder disfrutarla en la medida en que se entienda esto va a haber más apoyo apoyo que en algunos momentos se muestra inexistente así es hay muchos problemas yo lo conozco yo te agradezco bastante el que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá y aceptar esta conversación para mí es es muy me siento muy muy contento de esta charla por la cual muchas personas se van a enterar de tu labor como compositor y como director de la Orquesta Sinfónica Nacional te agradezco bastante esta conversación gracias maestro yo siempre valoro sus enseñanzas y por supuesto su invitación le deseo lo mejor y espero que pueda este programa suyo tener muchos años más gracias gracias también gracias